Elizabeth Panella tenía una carrera establecida como contadora cuando heredó los viñedos de la familia, localizados en el famoso Valle de Mendoza, en Argentina. Tanto ella como sus hermanos adoptaron una plataforma digital con herramientas impulsadas por inteligencia artificial, desarrollada por el equipo técnico de FECOVITA, una federación vitivinícola que nuclea 5.000 productores. Esto les ayuda con todos los aspectos de la elaboración del vino, desde la vid hasta la botella. Elizabeth colocó sensores en sus pozos y ahora riega sus vides a través de un simple clic en la aplicación que le permite el encendido de la bomba. Así puede regar con mayor precisión, algo especialmente importante ya que enfrenta una sequía en la zona. La tecnología también le ha ayudado a enfocarse en cómo aplicar fertilizantes y herbicidas, lo que reduce el daño ambiental. La aplicación le conecta virtualmente con ingenieros agrónomos y expertos vitivinícolas que le ayudan a supervisar la salud de los viñedos a través de imágenes satelitales. Esto le ahorra tiempo al eliminar la necesidad de hacerlo físicamente. La aplicación también le alerta de la posibilidad de heladas, lo que le da margen para proteger las uvas a tiempo. Todos los mecanismos de seguimiento y las eficiencias creadas resultan en un ahorro de dinero y eso ayuda a Elizabeth a ser más competitiva en una industria con más de 1.200 bodegas. Dado que Elizabeth puede dirigir una gran parte de la operación a distancia, también ha logrado mantener su trabajo como contadora. Mientras se asegura de que el negocio de la bodega familiar continúa y crece para las generaciones futuras.